hola ok así que hoy vamos a hacer otro vídeo de las compritas del mes y de hecho estamos a lo acabo de decir a 23 ni siquiera estamos hacia fin fin de mes pero saben que el mes pasado me porté muy muy bien con mis compritas del mes este mes me comporte muy 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 mal ok entonces ni siquiera sé por dónde empezar pero voy a empezar por lo que más me ha emocionado y es que este mes ahorita que si ayer ayer de hecho llegaron las cositas nuevas a mi tiendita mi tiendita de maquillaje que si no lo saben yo vendo a partir del canal he empezado a vender maquillaje de costal sense porque todos me preguntaban dónde lo compro y aquí en venezuela no se conseguía entonces traje para venezuela para otros países todavía no tengo pero lo estoy pensando así que bueno este vamos a empezar por ahí llegó el maquillaje y siempre mandan cosas y yo también como que a veces compro cosas para probarlas a ver qué qué tal si ustedes les gustaría no sé qué pero esta vez lo primero que les voy a mostrar es esta paleta otra paletota y esta es muy diferente la que yo tengo porque de hecho la que yo tengo es de hace como 23 años y ni siquiera así es que si negra completa no tiene sabes cuando costa el centro está casi que empezando y es muy distinta y aparte es la brillante esta es la mate y es la que de hecho se me acaba más rápido todo el mundo la quiere y yo también la quería porque yo no la tengo entonces me la acabo de comprar o sea me la acabo de robar pero la pedí para mí y miren qué bella me muero con todos estos colores nuevecitos para ser usados y hacer vídeos con ellos o sea no puedo con ella que es demasiado preciosa entonces si alguien la quiere m de suela está interesada les pondré el link a mi tiendita de maquillaje abajo espero que la consigan está ahí en la paleta espero que os haya acabado ni nada igual hay muchísimas paletas siempre les traigo cosas diferentes para que experimenten y vamos a ponerse por allá para hacerme espacio ok también pedí estos correctores son correctores como base de maquillaje pero sobre todos colores si los ven no los he probado un provee el azul en mi dedo y no me gustó mucho es que no sé quiero probar que si el verde a mí me recordaron nada más de vista a los lector de compulsive cosmetics no sé si lo han visto no sé son como que los lector son para los labios y son así estos colores entonces yo dije será que se parecen pero esto no para nada es algo muy diferente y no sé no lo he probado bien así que en verdad no les puedo decir si es bueno si es malo nada les estoy diciendo las compritas lo compré entonces bueno me encantan los colores saben que yo soy fanática de los colores y está buenísimo el como que la carterita que traen porque tiene un empaque sí que tiene un estuchito para meterlo y se aguantan todos súper ordenado ok está eso y también como yo pido paquetes grandes con sabes para vender me mandan a veces regalitos entonces normalmente me mandan un sample una sombra y me manda varias estas las llamadas esta vez que es una se llama rose sparks y aunque ahí está es un colorcito así como rosado y vamos a ver si lo puedo abrir mientras esto está más o menos enfocado ahí y tiene demasiadas escarchas o sea como les digo demasiadas ya se desenfocó seguro ok miren la cantidad de escarcha que tiene se ve esté demasiada y es una cantidad hiper mínima que me dan pero para mí el derecho es bastante porque está con muchísimas sombras y unas quiero que como que probarlas de a poquito entonces estoy pensando que voy a hacer con eso que me dieron otra vez unas pero no sé los colores no me gustan gran que sea amarillo negro y me mandaron en este paquete este cosita en como que una mini paletita que ellos tienen que yo en verdad nunca me interesaba mucho por esas porque no es muy colorida y este es en tonos marrones bueno todos para cejas en verdad no sé no lo he buscado pero yo ha de ser por eso que fue tan tan duradera porque la probé y los colores son hiper pigmentados o sea para las cejas está buenísimo de hecho porque mi bromita para las cejas la tengo aquí al lado se me está acabando entonces ajá es para las cejas pero son marrones y negros y miren los ven y este negro es demasiado pigmentado yo lo agarré como por por probarlo y me recordó muchísimo al carbón de mac que siempre se los recomiendo de verdad que sí o sea miren increíble increíble demasiado negro ok entonces es por ahí está más o menos el maquillaje costal sense entonces a ver a ver a dónde sigo bueno estos lentes me los trajo mi hermanita de margarita y viene que fashion saben que me encantan los lentes ok bueno entonces estos brillitos labiales que compramos por internet y ahorita los metí todos aquí pero normalmente están rodando literalmente consiguiendo rodando en el piso y son demasiado cuchis porque son redonditos y si ven miren cómo se aplican así demasiado tiernos y son súper buenos y vuelen súper súper ricos en la marca es eo s y costaron como con shipping 15 dólares no les estaba diciendo el precio perdón sí ok a también esa vez me compré por internet ya va estoy muy enamorada de esa y miren me combinan con la sombra más o menos estoy demasiado enamorada de o sea no tienen idea de la cantidad de tiempo que los pasé buscando de cuánto les me conlleque o sea si siguen mi blog que es make a blog alips punto blogspot.com sabrán cuánto los amé o sea hice un blog post que cuando llegaron los abrí en el carro me bajé corriendo con los tacones y que se por fin por fin y fui demasiado feliz los amo los amo los amo los amo los amo y están esos tacones me encantan me encantan ok ah bueno he estado comprando muchas cositas para los vídeos de halloween demasiadas de hecho y descubrí como que mi amor por la casa mágica tienen cosas excelentes y a bastante buen precio de hecho a muy buen precio entonces compré esto creo que lo compré en agosto y se me había olvidado ponerlo en el vídeo de las compras de agosto entonces lo voy a se los muestro ahorita y son estas escarchas y miren yo las he puesto ya en varios vídeos y miren esta escarcha que no quiero que se me bote esta es roja y también la compré estas son de meron que es una marca de maquillaje de como de de teatro y esta esta así dorada que la utilicé en maquillaje de oro líquido ok y estas escarchas creo que me costaron ya estaban súper baratas porque miren el tamaño de la cantidad de escarcha que traen y me costaron como que fueron 30 bolívares creo o sea súper económicas miren la cantidad de escarcha también compré no en la casa mágica en una tienda que se llama básico esta escarcha de medusa pero miren o sea es muchísimo menos escarcha me costó como 50 bolívares pero miren el color o sea la amo demasiado perdidamente yo la vi yo aaaah me encanta me encanta y de hecho esta escarcha como que ok yo entré demasiado engañada a esta tienda si han ido se llama rocaholic antes era básico en el sambil y no me gusta o sea como que la chama de la caja es demasiado antipática si por casualidad alguien la conoce diganle que sea más simpática por favor entonces yo entré y una chama súper simpática porque yo entré y decía 20% de descuento en todo algo así en todo si de hecho en todo y yo entré y una chama súper simpática me dice como que aaaah y yo ahí todo incluye el maquillaje y me dice como que si 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 menos las pinturas de uñas y yo ah bueno ok entonces voy y le digo yo quiero esas sombras porque ellos tienen como que todas las sombras en una paleta así me dice ay no se si queda bueno déjame preguntar entonces le pregunto a la otra chama y la chama le dice como que no queda y yo ay que chimo pero será que me puedo llevar la de la muestra porque si bien está hiper full que nunca les recomiendo que hagan eso porque no saben quien le ha metido el dedo pero yo estaba demasiado enamorada entonces me dicen como que si te la puedes llevar entonces me dice el precio es tal o sea ella lo sacó en la calculadora es tal era como que no se menos entonces yo ah ok voy a pagar y la chama antipática de la caja me dice que no para eso no hay descuento tanto o sea me provocaba lo que pasa es que la quería demasiado pero me provocaba decirle sabes que no me llevo nada por antipática eres una antipática pero sabes yo soy demasiado delicada con que la gente me sea simpático conmigo o sea como que sea educado es la segunda vez que digo soy pero es que si soy muy delicada ajá bueno también para los videos de halloween compre estos como se llama estos brillitos son brillitos que uno le pega a las uñas pero sabes te los puedes pegar en la cara y todavía no he hecho ese video tengo que hacerlo y también compre compre dos pares de estas pestañas no iguales compre otras distintas pero no conseguí las otras o sea estaban por ahí tiradas y estas pestañas antes costaban 10 bolívares ahora cuestan 15 subieron como todo esto creo que me costó 5 bolívares cada uno en personí personí pero en el recreo no en el sambil porque no se pasó por ahí ok ajá este ya por ahí está eso que compré y también ah bueno más cosas de halloween las tengo aquí en el piso ok déjame buscar ajá esto lo tengo para que si como instrumento para los videos de halloween o sea no sé este no lo he utilizado como que lo voy a utilizar en uno pero después decidí no hacerlo como que nada más para que se vea más divertido el maquillaje porque el maquillaje solo es como que a veces es aburrido como que no no transmite bien si no tiene algo extra esta ok esta arañita la compré también la compré en el tijerazo pero fue demasiado cómico porque yo fui al sambil a una cosa que se llamaba mundo jurásico con mi hermanita y como que estamos como a las 10 no a las 11 de la mañana es cuando abren y pasamos por el sambil y estaban así como que poniendo halloween y yo entré y me la sabes la saqué y me costó como 15 bolívares y el hacha como 10 y era que si la primera persona ahí sacando las cosas de halloween y la gente me dijo ok y yo halloween bueno luego otro día volví y compré estos cachitos para también otro video de halloween y estos me costaron también el tijerazo 19 el tijerazo es súper económico o sea ay no se ve ay 19 y también compré para otro video esto lo compré en la tienda mágica ay ok compré esta cera para hacer como que heridas que tienen aquí pegadas pero hay otra forma de hacerlo no tienen que comprar la cera yo la compré como para probar también con eso pero creo que me costó como 30 no 25 aquí está el precio pegado 25 ven que la tienda mágica es solidaria solo que yo siento que las cosas están medio viejas no sé por qué yo siento que todo a lo mejor es porque la tienda en sí es medio vieja y compré sangre falsa que sí la más chiquitica preparándome para mis videos de halloween que esto tampoco lo he utilizado medio flojía con esos videos lo admito ajá rápidamente saben que fui al twittek entonces para el twittek ahí está era el segundo aniversario y estaban regalando muchísimas cosas así que tuve muchísima suerte y me regalaron muchas muchas cosas entonces me regalaron estaba la gente de de la rush de antelios que es la submarca para el cuidado del sol y saben que yo amo el protector solar entonces yo estaba feliz estaban lo primero que hicieron fue regalar a cualquier persona que les llevara algo anaranjado o amarillo un... una crema, un protector, cualquier cosa y yo no tenía nada yo al menos pensaba que no tenía nada y me puse demasiado brava y que no me voy que horrible pero después me acordé que cargaba rimel en la cartera y los dos que tenían cargaba dos no sé por qué y los dos que tenía era uno anaranjado y uno amarillo me hacía suerte y me regalaron este protector solar este protector solar fastidio que es de 30 y este otro que es de 50 uno es para piel grasa y otro es para piel seca y me regalaron eso piel grasa, piel seca sabes me lo dieron así y yo como que de hecho me dieron uno de piel dos de piel grasa y yo como que no quiero el de piel seca y me dieron el de piel seca entonces chévere y después como casi cuando nos íbamos estaban haciendo otra rifa que de verdad no recuerdo cuál era y ahí obtuve otro protector otro protector de piel seca aquí se ve mejor y un tónico el tónico es excelente excelente y el protector también estoy utilizando ambas cosas buenísimas y si se dan cuenta y yo si se dan cuenta ambas cosas son todas son en tamaño completo no son muestras es tamaño real o sea demasiado bueno entonces excelente ok en el tweet tech como era el aniversario también están haciendo rifas y cualquier persona que mandara un tweet con el hashtag tweet tech por cierto sé que algunas personas no sabrán qué es tweet tech les pondré un link a su página y a mi blog post hablando sobre qué es eso es un evento que hacen aquí en Venezuela pero bueno ajá en el tweet tech están haciendo rifas y quien mandara ese hashtag participaba inmediatamente entonces yo participé y gané qué suerte gané y me gané una franela el hard rock de hecho primero me gané una franela full fea o sea era nula pero después como que hablé con un chamo y me dijo como que mira la puedes cambiar entonces fue cambiarla y pude yo elegir la franela que yo quisiera y me gané esta franela que es súper de niña y me encanta por aquí de atrás dice love peace rock entonces es demasiado cuchy y la tela es divina y no me la he puesto le arranqué la etiqueta que por cierto la tenía por aquí porque yo me quedé en shock con el precio de la camisa o sea es una franela y costaba 215 mil bolívares o sea me memoricé el precio porque es como es una franelita pues es como bella pero no sé pero bueno ajá y ya por ahí ya este video está demasiado largo también este mes recibí un regalito de aaaah que no me digan Saison y tuve este paquetote gigante pero si quieren descubrir que hay ahí adentro van a tener que pasar por mi blog y les dejaré el link a mi blog para ver que hay aquí entonces bueno hasta aquí llega este video de las compras del mes de septiembre espero que sea uno solo capaz lo toque dividir en dos partes pero bueno nada nos vemos en el próximo video chao las quiero mucho bye